Como les prometimos en esta cápsula, vamos a darles a conocer cuáles son las características del tipo de policía que debe de resguardar sus intereses, nuestros intereses. Aunque yo soy de la idea de que más policías no resuelven el problema, yo soy de la idea de que en lugar de estar gastando el dinero en cárceles y en policías deberían de gastarla en empleo y en educación. Pero bueno, esa es mi idea. Si hubiera educación, empleo, pues no habría hambre, posiblemente habría menos delincuencia, ¿no creenme, estimado Oscar? Mira, es entrar en un vericueto que nos va a llevar a muchos laberintos, no solo laberinto, a muchos laberintos porque tendríamos que dedicarle muchísimas horas en programas para poder encontrar o cuando menos poder llegar a un acuerdo en cuanto a cuál es la causa de que México sea un país donde ahora quien tiene autoridad y quien gobierna conjuntamente con los gobiernos electos, pues esa es la delincuencia. Ya que si podemos tener un presidente como Peña Nieto y una primera dama como su esposa, pues nos podemos dar ese lujo de tener como co-gobiernos al crimen organizado, ¿no? Es un país en el que todo se puede, si Peña Nieto logró ser presidente de la República, o sea, que haya para abajo cualquier cosa es posible, pues. Sí, ahora, ¿quién tiene la culpa de esto? Primero, primero. Que ya se va a desaparecer, ¿eh? ¿Quién es el causante de que lleguen gobernantes así? Pues obviamente que el sistema, el sistema es el causante. ¿Quién crea el sistema y quién sostiene el sistema? Recuerda la campaña que hizo Peña Nieto, pero bueno, nos estamos saliendo del tema, nos estamos saliendo por otro lado. Luego tratamos directamente eso de Peña Nieto, es muy interesante. Peña Nieto, López Obrador, el PRI, PAN. La inseguridad en el sur de Tamaulipas. Tampico en concreto, que comparte mucho de la misma similitud en el tipo de delincuencia. Hoy en día, son delincuentes, vuelven los delincuentes comunes. Delincuentes comunes. Así es. Y corrientes. Además. No, nada más comunes. Sí. Comunes. Bueno. ¿Qué entiendes por un delincuente común? El que te asalta, dame tu cartera en la calle, te la arrebata, el que se eche a correr, el que te mete a tu vivienda, el que va a estar. Todos los que consideran que son delitos o infractores del fuero común, ¿no? La ley del fuero común. Los que tú mencionaste, los que te arrebatan la bolsa, los que se meten, los que se llevan la ropa de tus tenederos, la bicicleta, quien te arrebata algo, quien, claro, ya pasan a ser más violentos algunos de los que comentaste, que se están dando, ¿eh? Traen arma de fuego. Si te resistes, te meten uno o dos balazos, como ya pasó. Oye, pero acabas de leer una declaración que hizo la diputada federal de ustedes, yo no voté por ella, la diputada federal de ustedes, Mercedes del Carmen Guillén. Sí, que son bandas de Veracruz, ¿no? Son bandas de Veracruz las que... Sí, es notable lo que declara, porque quiere decir que, entonces, conoce esas bandas, ¿no? O sea, sabe diferenciar ella como diputada federal recién electa quiénes son los miembros de las bandas en Tampico, en Tamaulipas, y cuáles son las de Veracruz. O sea, caray, o sea, debería ya de estar al mando de estas fuerzas federales. Ay, es que estaba en Secretaría de Gobernación ella, ¿no? ¿Y eso qué? O sea, le da el conocimiento del mapa delincuencial de Tamaulipas. No, pero ella estaba en asuntos religiosos y otras bandas, ¿no? No, apuntado, no. La realidad es que no es privativo de Tamaulipas, ciertamente, la delincuencia. Sin embargo, pues aquí tenemos lo nuestro, ¿para qué nos echan de Veracruz? Y aquí estamos hasta el gorro. A veces siguen, ella sigue la tónica muy marcada de un grupo poderoso que existe desde hace muchísimo tiempo en Tamaulipas en seguir tratando de ocultar las cosas, ¿no? O sea, su razón de hacer es ocultar lo que realmente sucede. Pero, bueno, retomando, las características que debe de tener una policía para poder combatir estos delitos del foro común, los delitos corrientes, es conocer las áreas, las zonas, porque se dan con más frecuencia en ciertas zonas. Y hay diferentes hechos delictivos característicos de esas zonas. La policía municipal, que era lo que teníamos antes, pues se llegó a corromper, ¿no? Porque el crimen organizado, aparte de las corrupciones menores que había dentro ya de todas las instituciones, como la policía municipal, tránsito, eran corrupciones pequeñas, llegan los del crimen organizado y se les da poder para poner al frente de las delegaciones de tránsito y de policía a su gente directamente. Y luego meter como policías a más y reclutar de los que ya estaban dentro. Pues entonces, quienes tenían la seguridad o la inseguridad en sus manos eran ellos mismos. Qué comprometido eso. Ahora, desgraciadamente y afortunadamente sucede algo que no se le ha podido sacar provecho. Y aquí es la, yo digo que hasta un grado de estupidez de las autoridades, el hecho de que lo difícil era desaparecer policía judicial del estado, policías municipales y también... Tránsito. Tránsitos. Sí. Bueno. Ya lo desaparecieron. Se hizo. Oye, ¿y realmente se impactó que hayan desaparecido? Sí, claro. ¿El policía...? Sí, porque ya no estaban jugando con dos caras. Es decir, los que pertenecían al crimen organizado, allá se fueron. Directamente, abiertamente. Ahí están. Y en cuanto al control de la delincuencia, impactó la desaparición del aparenteño. En cuanto al control vehicular, impactó la desaparición de la delegación de tránsito. Sí, claro, porque estaban aunadas. No, no, me refiero, supone que tránsito lo tienes para que te haga un control vehicular, de tráfico vehicular. Cuando desaparece, mucha gente me dijo, oye, pues así estamos mejor. Hubo, sí, sí, de hecho, apenas se acaban de incrementar algo de los accidentes viales. Pero puedes vivir perfectamente sin tránsitos. Hasta mejor, ¿no? Creo que somos más cuidadosos ahora. Yo creo que sí evolucionó el tampiqueño, el maderense, el altamirense. Sí evolucionó en este sentido. Los causantes de la corrupción, nosotros mismos rompiendo las reglas, auspiciamos que hubiese tránsitos para que nos infraccionaran. Y de ahí la mochada, la mordida, etcétera. Los principales causantes de accidentes eran los taxistas, los microbuseros. O sea, yo recuerdo bien como, bueno, todavía, ¿no? Pero como que se han aplacado un poco. También los ebrios. Chocabas, bueno, eso va a ser de siempre. Sin embargo, la mayor parte de los accidentes y donde entraba la corrupción era esa. O sea, chocabas contra un taxi, chocabas contra un microbus y siempre estabas perdiendo tú. Llegaba el perito, arreglado y orque de antemano ya con los señores de los microbuses que tienen sus bases de taxis y hacían el peritaje. No sé por qué, pero siempre a favor de ellos. Bueno, eso sigue vigente. Es el único moche que tienen. De nada sirvió que trajeran militares retirados. Todos tienen necesidades, ¿sí? O sea, también hubo corrupción, por supuesto. También hubo excesos en cuanto a abusos. Para el único que sale, se recuperó a Orlando. En un estado en donde el gobernador saliente se le vincula estrechamente y no nada más porque sí con las bandas del crimen organizado, donde policía, tránsito, tenían como jefes a personas de los cárteles. Pues, ¿cómo se podía sentir la población segura? Ahorita ya no están. Estaban militares, infantes. ¿Nos podemos sentir más seguros? Ya no hay tanta violencia, ya no hay tanto delito. ¿Ya bajó, ha disminuido? ¿Tú crees que, o ves, sientes que haya disminuido? Se los digo en la próxima cápsula. Oh, caray. Bueno, nos vemos en la próxima cápsula.